Durante la presente semana, en diferentes autobuses, diferentes días y horarios, feligreses de las diversas parroquias de Nuevo Laredo han partido hacia la Ciudad de México para participar en la misa anual que la diócesis de Nuevo Laredo efectúa cada último viernes de julio. Esta misa es celebrada por Monseñor Enrique Sánchez Martínez, obispo de la diócesis de Nuevo Laredo, a quien lo acompaña parte de su presbiterio, vida consagrada, seminaristas y feligresía. Cabe hacer mención que a causa de la pandemia de COVID-19, esta actividad diocesana se suspendió durante dos años y en este 2022 se reanuda con menor grupo de feligreses y religiosos como medida de prevención por este virus. Algunas de las parroquias que representarán a las diferentes comunidades de Nuevo Laredo son Santísima Trinidad, Santa Cruz, Nuestra Señora de Guadalupe de Ciudad Anáhuac, Santa Elena y el seminario local. La misa se realizará a las 10 de la mañana y será transmitida a través de la página de Facebook de la diócesis de Nuevo Laredo.